Música Una vez finalicé mis estudios, he creado espacios propios de derecho, en donde hemos ahondado espacios propios como establecimientos penitenciarios y carcelarios dentro y fuera de la ciudad de México, haciendo de este un ejercicio profesional acorde a la misión y visión establecida dentro de la Fundación Universitaria Juan de Castilla. Soy egresada destacada por las siguientes razones. La primera, he participado en los diferentes órganos colegiados de la institución. Dos, desde mi perfil profesional, desde mi oficina he buscado plataformas que permitan a los egresados de la Juan hacer sus prácticas profesionales y que te da un apoyo para encontrar su primer ejercicio laboral profesional. Y tres, porque llevo con orgullo mi sentido de pertenencia institucional. Amen con intensidad su ejercicio profesional. Lleven siempre en alto el nombre de su alma más. Y desde donde sea que sean, dicen las banderas de liderazgo, fraternidad y semillas de amor. Los valores que nos sembraron acá en nuestra Fundación Universitaria Juan de Castilla. La Juan es más.